Ah yeah Logisisu Ah Logisisu Sipeta pincete en New York Un 15 de que logisisu Logisisu Si pueta pincete en New York Un 15 de que logisisu 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 Lao y c'est Nore 3 Logu y c'est Nore 3 Ayo la vida va claivar Gato, pa trauma de gato Lo al Évergato Limbo wegen de ego Las Jumeo Katony Les 2 o'rgas ont Dico Jambo Gui farming bingo Panitao hats mambo mambo Nitongo Cheque le Pego Money we go Negos chantier logo La visión fargon Animado Panitao lonté Chocó y escarrón Même si yo du Salihó prege fin a clomo Si puede habitar New York Pucling 7 que es Nore 4 Logu y cest Nore 4 Pucling 7 que es Nore 4 Loris Sisu Loris Sisu Yeah Loris Sisu La tour limbo What present sa se repel MC Vive Loris Sisu C'est díhanté dans la danse Des coupes pompes qui remplacent le bac a coup de jet form Donc pour rester en vie va pas survivre C'est vivre ou survivre quand tu blazes 07 bond Si on fait pas film comme on aurait malvite Du genre black as fios drogues, sodomi ¿Lori Cisú? No, es un cartón de la paz, ¡bordel! Si no, para más, quiero sentirme, me dice que se te dure. ¡Nos vemos! ¡Un beso, un beso, un provecho! ¡Nos vemos! ¡Que nos llevas más grandes cosas! ¡Como nos llevas? Y si, por ejemplo, cuándo de la actividad no hay mal, acrílados para las 4 pulas. ¡Una KFC! Por ejemplo, hay un hombre que no es niña, 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 niña. Un Wood Boy, ¡Lori Cis! Quis sabe que yo soy me chapea, pues la chave. Vamos a vivir sin problemas con poncho, de cartas, chauves. Sos todos somos capaces de chacar O en batte ponza y a moustache de babes Cuatro que va a la BAM En toque de babes y va Babylon En cuanto a la visión grande Rúgues a guía con ex compino jalouse Si nosotros todos se ven bien para correr en Languza Todos van a ser consciente en el norte ¡Como la banda Wacer! ¡No! ¡Fuck niggas! ¡Lorice Lissú! Hay Acido en nuestros propios ¡Lorice Lissú! Hay esta genteître en el tiempo Pero vamos a leas para nas fistulas Tenemos una m Sicherheit Porque cualquier memang papel Alcool No una f auro twin Ticino y a prá� vonde por gracias Eso que todo mundo integra al Ale Urístas Vamos a leer la Website Há tании libretas we patrieben excepto as redescissen Y rap paga O la Escola Le 201 en Grèce, por adicionar la vida en Tesla La ley de monedores apliquada por los gangsters Los gangsters pasen a todo el pasado Si se hace un poquito para ver todo lo que pasa Se hace un chifro más rápido que en abajo o mette en abajo Pas de domicilio, pas de casino, que paye gasa Etapa de la tete, mette cap a ganar a SCAR La SCAR a un parmafía, par un genio En logeant a su vete, antidas Toute vieja se cree que es grasa, enlace, déplace El viejo en plique a glace, puede perder los gangsters Loris Fizou, te vas a todos ces malades Literalmente se ha demostrado que es que los gangsters Pas de flash cash, sin hash, emisiones que se hacen tach Loca la 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 la, aye, supa, cuando se le culey Logeant a su city, un presente para tapir city C'est vil a la guadalú, búteu du ladjame ni crazy Crazy, crazy, crazy Unilepésion que tins animo que pali creole Logeant a su wey, que tout moun chac, fait la joie Si du foot y du fút y du fútbol Kamacher son camisole, pas de l'école Y a ki football, vas te bol, consommer alcohol Unilepésion que tins animo que pali creole Logeant a su wey, que tout moun chac, fait la joie Si du foot y du fút y du fútbol Kamacher son camisole, pas de l'école Y a ki football, basketball, consommer alcohol Yo Police qui a patrouillé Logistice Pas tous les 4 vols Motos, hélicos, fatigues Kassionné la galaxie Un satellite en plein vol Pression sur les backbones Caroucle, compagne chez Creole Si c'est pas un clon, c'est comme chose qui n'y parle Logistice, nous c'est des 100% l'irical Léwis explicite, parole balistique Ta ex-centre qui conclut pas Dominique Ou ni l'impression que tins animo que pali creole Logeant a su wey, que tout moun chac, fait la joie Si du foot y du fút y du fútbol Kamacher son camisole, pas de l'école Y a ki football, basketbol consommer alcohol Ou ni l'impression que tins animo que pali creole Logeant a su wey, que tout moun chac, fait la joie Si du foot y du fút y du fútbol Kamacher son camisole, pas de l'école Y a ki football, basketbol consommer alcohol